Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados con la música. Tenemos con nosotros lo que es el cuarto disco en solitario de una persona carismática, una persona que ha escrito una de las mejores canciones, digamos, desde a partir de los 90 y que a muchos de nosotros y de nosotras nos ha acompañado durante todo este viaje musical. Estoy hablando de Eddie Beaver, más conocido por ser el líder de esa banda llamada Pearl Jam, que hoy en día pues sigue lanzando trabajos, aunque hay que decir que últimamente creo que han perdido un poco de fuelle, al menos a lo que es, digamos, que me guste, y una banda que realmente pues ya ha hecho todo lo que tenía que hacer y nos encontramos con un Eddie Beaver, pues que está enfocando últimamente, paso a paso, su carrera en solitario, cada vez con más presencia. Recuerdo una entrevista que le hicieron en la época que Pearl Jam sacó el Vinaural, el año 2000, donde le preguntaron si él sentía necesidad de sacar algún disco en solitario, todavía no lo había hecho, y Eddie Beaver en aquel momento dijo que no, recuerdo que dijo que no, porque había participado con tanta gente, había escrito canciones con tanta gente para Pearl Jam, que no tenía esa necesidad. Hoy en 2022 las circunstancias son muy distintas, estamos hablando de un Eddie Beaver de, atención, 57 años increíbles y que bien llevados. El caso es que, bueno, la situación es distinta y yo tengo la sensación que su carrera en solitario cada vez tiene más fuerza y Pearl Jam está, pues, en un segundo plano. Esto no quiere decir que su banda madre vaya a acabar, no lo creo, pero sí que Eddie Beaver, pues, parece que se siente más cómodo en estos ejercicios de discos en solitario. El disco se llama Airline, tiene unos 13 canciones, duró unos 48 minutos, y tiene, pues, algunos invitados que creo que está bien remarcar. Tenemos a Chad Smith que toca la batería prácticamente en todas las canciones, batería de Rojo Chili Peepers, tenemos también por ahí un Ringo Starr que toca, pues, la batería en una canción, y tenemos invitados tan extraños dentro de lo que es la órbita Pearl Jam, como es Elton John o Ringo Starr. O sea, como sea, el disco, pues, tiene una producción que a mí personalmente, en un primer lugar, me ha gustado, aunque creo que las guitarras eran demasiado pulidas y me hubiera gustado un poquito más de suciedad, pero tiene un sonido que realmente es muy de los últimos discos de Pearl Jam, lo que es el sonido, lo que es la producción. Y que nos encontramos en este disco, comienza con una canción que se llama Invisible, que me gusta mucho como Eddie, pues, comienza realmente a parafrasear, a entrar su voz poco a poco, una canción, pues, muy de estadio, muy para abrir conciertos, y, bueno, es también como va avanzando, el estribillo está curioso, es de lo mejorcito que tiene, digamos, el disco, una canción que está bastante bien, por decirlo de alguna manera. Luego nos encontramos con Power of Ride, con un riff de guitarra que hemos escuchado mil veces, una estructura que también, pues, hemos oído tantísimas veces, pero, bueno, creo que a estas alturas hay que agradecer estos ejercicios de rock que podemos encontrar cantando Eddie Vedder, una canción agradable, está chulo, pero es cierto que no ofrece nada nuevo, nuevo, perdón, en todo lo que hemos escuchado, tanto de Eddie Vedder como, digamos, pues, en Pearl Jam. Long Way, Mediotiempo, que está interesante, que también es muy como la última época, digamos, de Pearl Jam. Y tenemos una canción que se titula Brother the Cloud, que está dedicada, al menos eso he leído, a su hermano que falleció en un accidente, cosa que yo no sabía, haciendo alpinismo se ve. Es una canción que me gusta mucho, la guitarra que comienza, el sonido, me ha gustado mucho, la estructura, realmente es una canción, pues, de lo mejorcito del disco, tiene una estructura chula, la letra también es muy sentida, y realmente es una canción, pues, que me ha gustado bastante. Tenemos también Fallout Today, Un Mediotiempo, que es la guitarra acústica, me ha recordado mucho a Chris Cornell, tiene un cierto cambio que me ha recordado a Soul Garden, a Chris Cornell, otra canción, otro mediotiempo, pues, que está bien, es interesante. Y luego el disco entra, digamos, en una fase con canciones muy de punk rock, canciones rápidas de rock, que también es de agradecer, como dije anteriormente, y tiene cosas un poquito extrañas, como Try, donde tenemos Stevie Wonder, que toca la armónica, es una canción como de punk rock, súper rápido, todos sabemos que Eddie Vedder ama los ramones, y, bueno, es un ejercicio interesante, curioso, pero, para mí, lo que es la armónica, hay demasiada armónica en esta canción, no sé, tiene un toque, supongo que americano, muy sureña, pan rock sureño, pero, bueno, no sé, la primera vez que lo escuché, me pareció un poco un desastre de canción, pero luego, pues, la he escuchado varias veces, y, bueno, tiene cierto sentido. Tenemos también Picture, donde tenemos una especie de dueto con Elton John, con un rollo country, bueno, una canción que se deja escuchar, creo que funciona en cierta manera, lo que es Elton John con Eddie Vedder, quien nos iba a decir, a lo que somos fans de Perjan de toda la vida, que nos encontraremos a Eddie Vedder haciendo un dueto con Elton John, tenemos Mr. Mills, que es la canción que toca la batería Ringo Starr, es una canción muy Paul McCartney, muy Beatles, me ha gustado, me gusta este ejercicio, realmente, bueno, me gusta, creo que funciona bien, parece un homenaje total a los Beatles, y más cuando Ringo Starr está tocando lo que es la batería, y acaba con una canción un poco extraña, titulado On My Way, donde se escucha la voz del padre biológico de Eddie Vedder, una grabación, todos los que somos fans de Perjan, sabemos pues que Eddie Vedder tiene una historia particular, con su padre, de hecho el hit Alive, pues habla de ello, y supongo que Eddie Vedder, haciendo un disco personal, pues le ha gustado, como digamos, meter una grabación, donde canta su padre, y es una canción como experimental, que también come mucho coro, recoge momentos, o eso más parecido, de canciones anteriores, bueno, una canción que me gusta como cierre, y dicho todo esto, a mí me gustaría más, que Eddie Vedder, pues hiciera estos ejercicios experimentales, es cierto que, bueno, está bien estas canciones de punk rock rápidas, estos mediotiempos, es donde se siente cómodo, en un disco, pues digamos, personal, que él hace solo, pues está bien que haga lo que crea conveniente, pero me hubiera gustado más, por ejemplo, un Eddie Vedder, que jugar un poquito, digamos, con los sonidos, no hacernos tantos medios tiempos, que ya hemos escuchado tantas veces, pero bueno, como disco, es un disco extraño, un poco inconexo, que tiene de todo, y bueno, está bien, yo prefiero otros discos en solitarios, de artistas de su época, puedo hablar de 12 Bar Blues, de Scott Duellam, el Euphoria Morning, de Chris Cornell, un disco brutal, Chris Cornell, de hecho, ya sabéis, que se elaboró una carrera en solitario, bastante notable, y este disco, pues digamos, se deja escuchar, es agradable, tiene alguna que otra sorpresa, pero tampoco, digamos, emociona, así que nada, esta es mi opinión, de este disco, el cuarto disco en solitario, de Eddie Vedder, podéis dejar los comentarios, que os ha parecido, dale a like, os podéis suscribir, y nos vemos, en el siguiente vídeo, que vaya, muy, bien.